Bien, así le vamos a pedir la palabra al señor especialista científico del CONICET, el doctor Octavo Schwarz. Muy buenos días a todos y como siempre muchísimas gracias por invitarme a participar para poder explicar un poco la síntesis de un complejo trabajo realmente que no solamente desde el CONICET o desde la Comunicidad Tecnológica Nacional lo mismo haciendo, la Comunicidad Tecnológica Nacional, donde han participado absolutamente todos los sectores de NERSA y han tenido la posibilidad de debatir desde la también de la Secretaría de Energía y del ETA Regulador. Bueno, hacer una pequeña síntesis del enfoque para esta necesidad que hemos planteado de una ley provincial sobre el fomento a las energías renovables, parte de la primera inversión de la ley 27.424 nacional, la segunda sería la sancionada del consulio, o sea, hace poquito, donde se dejaba un margen relativamente amplio de autonomía, autarquía en cuanto a la toma de decisiones tanto por parte de las políticas que deberían ser o deben ser implementadas o la propia Secretaría de Energía y Energía de la Provincia o las características que tiene cada sistema de instrucción, así como también en la autoridad final de aplicación que termina siendo el ETA Regulador. Hablamos de una lesión parcial porque no había desacuerdos excepto en algunos términos donde con análisis a mi juicio bastante significados se establecían cantidades. Y ya eso, al menos desde el plano científico, cuando uno cuantifica sin conocer cómo puede responder el sistema, es bastante peligroso. Cualquier ciencia es esto. Entonces hay que tomar las reservas previas de hacer alguna clase de simulación en términos de los que se conocen para comenzar a cuantificar. Por supuesto que todos queremos cuantificar y definir límites específicos, a qué me refiero con cuantificar, y definir por allí un límite de potencia, de tensión, para lo que es determinada categoría de usuario microgenerador. No se discutía en la ley el método de, en un principio también era el tema de discusión, el método de contraprestación por las inyecciones de excedentes, en el caso de los microgeneradores, al menos lo que se analizó, yo me he encargado de evaluar la tendencia de muchos países a nivel internacional, el más desarrollado es el método de balance net o net-meter, en ese momento no hay discusión, pero sí en cuanto a el análisis de las características propias que tiene el sistema de discusión, en este caso de la provincia de Entre Ríos. La adhesión parcial legalmente es un concepto que no existe, entonces ya habíamos optado por la nueva adhesión, o sea, no podíamos adherir parcialmente, o sea, debe o no se adhibe. Ahora, con esta nueva modificación que surge de la ley nacional, se tiene por un lado en la ley, luego de su anexo, en el artículo primero, el establecimiento, y lo voy a leer textualmente, de cuál sería la autoridad de aplicación, que sería la Secretaría de Gobierno de Energía con dependencia en el Ministerio de Hacienda, es decir, a nivel nacional. Se cierra el margen, absolutamente se cierra el margen de cualquier tipo de injerencia que pueda tener la Secretaría Provincial de Energía, dentro de la definición de las políticas, que tiene que ver con la explotación y la planificación energética de las provincias que tienen muchos términos, las economías regionales, lo que puedan imaginarse, sobre todo los usuarios nacionales quienes hacen la planificación dentro del gobierno. Y en el anexo, donde permanentemente se está haciendo referencia a eso, las atribuciones hasta para definir categorías distintas de usuarios y de los generadores, siguen siendo por estar de esa autoridad de aplicación centralizada, nuevamente dejando cercenada toda posibilidad de opinión y, por lo tanto, de un estudio previo para poder cuantificarla. Menciona el anexo, la posibilidad de delegar, estaba contestado en algunos casos a cualquier dependencia con rango no inferior a una subsecretaría, pero otra vez de la Nación. Entonces, hasta allí, creo que es necesario, sin dudas, plantear una ley propia, porque no tenemos ninguna clase de margen, perdónenme si no se escucha, porque mi vida no me está en el micro. Ninguna clase de margen para poder hacernos una análisis y cuidadoso. Yo no voy a estar en demasiado tensión, pero hay tres problemas. Existen tres problemas cada vez que se discute el tema de la generación distribuida basada en fuentes primarias de energía global, etcétera. Es el problema, y sobre todo con la micro generación distribuida, baja tensión, digamos, si se preserva el término generación distribuida para media tensión, como normalmente se hace en otros países. El primer problema es técnico. Es decir, ¿qué pasa con el comportamiento de la red en diferentes escenarios en los que pueden estar los usuarios micro generadores que han tenido la posibilidad de contar con un equipo de generación? Digamos, lo más habitual, un panel celular fotocontal. Los tres escenarios son, se están autobasticiendo, primer escenario. Otro escenario es, están incestando toda la potencia, porque precisamente no están haciendo uso de ella. Y el tercero es, parte están comprando y parte están autobasticiéndose porque la potencia que ha sido instalada en su dispositivo de generación, el panel celular fotocontal, no es suficiente. El comportamiento de la red en varios aspectos técnicos cambia sustancialmente allá. Si son muy poquititos los micro generadores, básicamente o prácticamente no existen impactos de sensación notable. Pero a medida que la penetración va siendo masiva, que a eso se tiende, entonces el comportamiento de la red cambia. Y la red se debe preparar para esos cambios a los efectos de poder operar de forma estable. Para preparar un sistema de distribución, como el que existe en todas partes, prácticamente del mundo, y en particular en Argentina y en la provincia de Entre Ríos, de operación radial, es decir, donde el flujo es unidireccional cuando hay usuarios que están consumiendo energía. A otra situación donde se puede, puede existir una inversión de flujo en cualquier otro escenario, se puede producir desbalance de cargas en cada una de las fases del sistema, puede hacer que empiecen a saltar los fusibles de la salida del transformador, protecciones reflejadas en el primario, en los transformadores de media tensión, puede haber un excesivo contenido armónico que no se deturba y puede interferir dentro de la proximidad de los usuarios, puede haber un aumento de la potencia del cortocircuito. Al principio se va a presentar como varias circulaciones que yo he realizado, un descenso de las pérdidas, pero después van a empezar a aumentar, que era uno de los caballitos de batalla más reconocidos de cuanto a la microgeneración, que la microgeneración podría traería a la red. Y por último, el perfil de tensiones, que es otra de las cuestiones regulatorias que se establece que no exceda de cierto límite dependiendo de la zona, digamos si es una zona urbana, usualmente ni más 5% ni menos 5%, ¿verdad? El valor de la función nominal. Esto puede ocurrir ahora, normalmente siempre en el defecto y en busca de niña, se dice, en el último plan. Ahora puede pasar que en la salida del transformador haya un aumento por encima del 5% y en los transformadores de distribución no se tiene una regulación automática, sino que se hace manualmente con los llamados taps que van de salto, que puede hacer que uno no pueda superar o no pueda regular la salida del transformador si la tensión se le va más de lo que el tap de máxima implica para poder dar una tensión dentro del tolerancia. Entonces, los problemas técnicos generan problemas de inversiones. Hay que hacer inversiones, ni hablemos de lo que es la doble medición, por ejemplo, la telemedición y el telecontrol, porque de alguna manera yo tengo que saber no solo medir lo que se consume y lo que se inyecta, sino en qué momento se hace y de peligrar alguno de los parámetros que desestabilice la operación de la red, viene el telecontrol, que eso es necesario para una red inteligente o es para que se maneja en Europa o en Estados Unidos. Entonces, se apuntaría a eso. Por tanto, la inversión. ¿Qué pasaría con esas inversiones? Con esas inversiones necesariamente apuntarían el costo propio de distribución. Y aquí me parece que estamos en un problema porque ya ha habido pronunciamientos por parte del Secretario de Energía de la Nación respecto de Santa Fe, de Córdoba y también de Entre Ríos, que somos una provincia ineficiente, porque tenemos un valor agregado de distribución, el término correcto es costo propio de distribución, pero el costo es lo mismo, demasiado elevado. Hacer una comparación entre los valores agregados de distribución de distintas empresas para decir que la más baja es la más eficiente y la más alta es la más ineficiente, es una barbaridad técnica que realmente yo nunca le he visto. Yo he trabajado en el año 2004, específicamente presenté un informe dentro de la lista de esos informes que está en lo que es las técnicas de comparación de eficiencia entre empresas de distribución para Panamá, para el sistema de distribución de Panamá. Se requiere de técnicas matemáticas muy complejas, yo le hice los modelos, desarrollé el software, se lo dejé a la SES, que es la autoridad de regulación de los servicios públicos de Panamá, utilizando empresas comparadoras de Estados Unidos para saber cómo se estaba posicionada, porque de alguna manera hay que compararlas con algo. Lo primero que se hace así es definir áreas típicas de distribución, grupos de empresas que son comparables específicos. Uno de los parámetros que define unívocamente esas áreas típicas de distribución es la cantidad o la densidad de usuarios, la cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado que se estaba presentando. Entonces, si yo comparo, como por allí aparece en alguna diapositiva, en el Enore del Sur, 760, 700, digamos 700 usuarios por kilómetro cuadrado. Contra 16 de Santa Fe vamos a tratar también personas. O 6 de la provincia de Entre Ríos. Evidentemente yo no tengo un área común para poder comparar. Estoy comprando chancho con batalla, literalmente. Estoy haciendo eso como los profesores por decirlo. De manera tal que la partición para hacer la comparación estaría mal hecha y muy probablemente se hiciera una segmentación adecuada en áreas típicas de distribución de toda la nación y se utilizara los modelos que deben utilizarse matemáticos. O las entradas y salidas. ¿Entradas qué sería? El costo propio de distribución técnico del servicio, el costo administrativo, las pérdidas y la salida puede ser la potencia total que se está abasteciendo y el número de usuarios. Eso es lo más típico y lo que se empleó, por ejemplo, en el estudio que yo hice en Panamá. Si hiciéramos un modelo similar, yo estoy seguro que Entre Ríos sería más eficiente que conocen. Aún teniendo un costo propio de distribución más elevado. Lo estoy diciendo con cuenta técnico, con elementos subjetivos pero bastante bien fundados. De manera que sí, tras que estamos siendo, hablo, digamos, como el perdiado o defensor de esta idea, tras que estamos siendo tildados con una mecánica absolutamente infundada, de ser ineficientes solamente por tener un valor de cada distribución o un costo propio de distribución más elevado que el de Buenos Aires. Y vamos a estar sujetos a un margen nulo para poder controlar cuáles serían las reales inversiones que tiene que hacerse haciendo las simulaciones pertinentes sobre el sistema de distribución más elevado a los efectos de que el costo propio de distribución aumenta lo menos posible. Evidentemente no es posible, valga la redundancia, adherir una ley de estas características. Ya en forma definitiva, no en forma biparcial. Es conveniente analizar porque lo que no se va a sostener en el tiempo es el propio paradigma de generación distribuida. Aquí ya hay experiencias internacionales. Esto pasó en España y ahora lo están bien. España que ha sido un país pionero, tanto en los desarrollos tecnológicos, en la energía solar fotovoltaica, en la energía eólica, terminó con una monopólica que es Iberdrola, que es española, no recuperando los costos propios de distribución y penalizando el autoconsumo, no la inyección a la red, el autoconsumo, el llamado impuesto al sol. Hoy por hoy sigue vigente, se está reviendo precisamente para tratar de analizar cuáles son esos impactos. Es decir, en España no solamente está prohibido inyectar a la red, sino que está grabado en un impuesto para aquel que prefiere abastecerse, por el solo hecho de estar en una potencia de disposición que no va a utilizar. Esto un poco resume la necesidad de hacer esta clase de estudios y, de mi parte, la definitiva no adhesión a una ley que no no deja ninguna clase de margen ni de autarquía, en términos objetivos, para poder cuantificar cuáles son los efectos en el propio sistema. Y pensemos una realidad también. O sea, el camino sea muy particular. Ahora, tenemos la empresa en ese 18 cooperativas. No hay empresas privadas con fines de lucro. Entonces, la figura del usuario ratificado, como se suele llamar en la teoría económica de regulación, no existe. De alguna manera, todos somos propietarios de la red, somos dueños a través de las cuotas sociales que tenemos por parte del medidor o bien dependemos de una empresa que es una sociedad anónima de libertad. Por lo cual, como dueños de la empresa, creo que tenemos más derecho que otros de poder proteger la supervivencia del sistema que es muy eficiente, por el contrario de lo que se dice, más allá del valor de la distribución, y de la supervivencia de la aplicación del paradigma de la distribución de tu vida. A ello va este análisis que también otras provincias están enfocándolo. Es decir, hay varias que no han aderido. No solamente somos nosotros. No sé si todas han hecho un estudio de tanta constitución. De manera que un poco es esa la síntesis sobre la que hemos trabajado, la que venimos trabajando, y sobre la que defendemos esta propuesta que nada tiene que ver con alguna cuestión política, en lo particular los científicos tenemos ideas, no ideologías, y si las ideas son buenas, seguimos, porque sería muy triste un científico con una ideología determinada, que para nosotros la ideología es la fundamentalización de mi idea. Entonces, no, aquí no es, no se trata de que es una ley de EJAL o cual partido la nacional y la provincial, no, no, no. Se trata de aspectos que son rigurosamente técnicos, económicos y por último, en tercer pie, regulatorios. O sea, finalmente esto va a tener que regularse y definirse con los elementos cuantificados qué es lo que se está controlando. Por ahora es lo que yo tengo para decir algo.